Hola, quiero que pongas atención porque en el próximo minuto te contaré las 33 formas para permanecer creativo en menos de un minuto. Gracias por ver el video. 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 Te invito a ser parte de mis redes sociales para recibir más avisos, opinar y compartir con tus amigos. Y en Sairamo, descubre cómo ser creativo transformará tu estilo de vida.